Tiene la palabra el diputado Federico Samarvide. Gracias, señor presidente. Antes de referirme al tema en cuestión, quiero dejar constancia muy rápidamente, porque como fue mano alzada no lo pude hacer manifestar con anterioridad. De mi voto negativo respecto al artículo 12 del primer tema del orden del día, voy a presentar la nota correspondiente en virtud del artículo 197 para que se consigne ese voto negativo por el artículo referente a generar un fondo para la provincia de Buenos Aires, me parece una medida centralista, que es una de las tantas políticas que consolida en un país macrocefálico en contra del desarrollo de las provincias. Dicho esto, y yendo al tema en cuestión, quiero reconocer en primer lugar el enorme esfuerzo de todas las directoras y docentes de los jardines maternales del país, en particular de los 13 jardines de San Rafael con los que hemos venido trabajando, que están poniendo el hombro a esta situación con todo lo que está a su alcance para sobrevivir en este contexto. Sin embargo, hay que marcarlo que hasta ahora este esfuerzo no ha sido acompañado por el Estado. Por eso es que desde el bloque hemos presentado, junto a las diputadas Carrizo y Najul, proyectos para crear programas especiales para esta emergencia que están atravesando los jardines. Hemos propuesto que tengan un fondo de asistencia directa, algo muy parecido a lo que elaboramos para el sector turístico. Por supuesto que vamos a acompañar este proyecto de resolución. Es necesario reconocer a los jardines como una actividad esencial, ¿no? Allí es donde los chicos reciben su primera socialización en la primera infancia, quedan al cuidado de profesionales para que sus madres y padres puedan salir a trabajar. Pero este proyecto, si bien es necesario, no es para nada suficiente. Y no es suficiente porque el cierre llevó a que muchos padres dejen de pagar la cuota, apremiados por el desastre económico que vivimos, y los jardines no tienen forma de pagar los sueldos, el alquiler y los gastos. Mire, Presidente, del relevamiento nacional al que pudimos acceder, de más de 3.000 instituciones relevadas en todo el país, solamente el 16% de los jardines pudo acceder al ATP, y en Mendoza esa cifra fue el 5%. Por eso le insistimos al Gobierno Nacional medidas urgentes para solucionar esta situación. Quiero destacar que los jardines maternales son un ejemplo de emprendedorismo en el país. Todos comienzan con una docente a nivel inicial que tiene el sueño de tener su propio emprendimiento. Contrata colegas, personal no docente, alquila una casa o un salón, y así empiezan todos los jardines maternales de la Argentina. Toda esta situación, como dijo la diputada Najul recién, tiene un fuerte impacto en el empleo de las mujeres, porque sobre ellas, lamentablemente, recaen mayoritariamente las tareas de cuidado de los niños y niñas. Por eso consideramos que es clave para la equidad de género que el Gobierno tenga una política de apoyo a los jardines maternales públicos y privados. Sin contar, además, que la inmensa mayoría de estos emprendimientos son propiedad de mujeres. De modo, Presidente, que si el Gobierno no salva a los jardines maternales, le va a estar haciendo un enorme daño a cientos de miles de familias argentinas. No solamente a quienes trabajan allí, a las profes de nivel inicial que se están quedando sin trabajo, sino a todas las familias que no van a tener dónde dejar sus hijos para poder trabajar a medida que las provincias van saliendo de la cuarentena. Se puede hacer fácilmente, señor Presidente. Facilitemos que los jardines maternales puedan acceder a la ayuda. Muchas gracias. Gracias, diputado.